Por disposición del Banco Central de la República Argentina, a partir de esta semana ha comenzado a regir la aplicación del denominado cheque electrónico. Consiste básicamente en sustituir el cheque tradicional, el cheque físico, el papel, el documento que desde hace muchos años, por supuesto, tiene vigencia en la Argentina y en otros países del mundo, precisamente por una vía electrónica donde directamente las empresas o las personas, desde su computador, desde su PC, a través del home banking o una app especial que va a poner, en todo caso, las entidades bancarias, van a poder, bueno, librar los cheques, los van a poder endosar de manera ilimitada, van a poder hacer sus pagos con cheques y, por supuesto, eso va a tener, bueno, distintas opciones. Ahí se lo va a poder negociar, se lo va a poder directamente acreditar, en todo caso, en la cuenta. Es decir, lo mismo que se usa con la operatoria física va a poder hacerse con el cheque electrónico. Mucha gente pregunta, o me parece bueno aclarar, el hecho del impuesto. El impuesto no se ha derogado. El impuesto que grava los débitos y créditos bancarios, todo lo que tiene que ver con la cuenta corriente, por la implementación de esta modalidad electrónica del cheque, sigue vigente el impuesto.